¿Milet Fijeroa se convierte en la favorita del Grand Chef Famosos? Milet es una de las concursantes que sigue en carrera del programa El Grand Chef Famosos. Y es que a muchos le divierte las ocurrencias de la modelo durante el reto de cocina. Y que, a pesar de ser eliminada, regresó por todo lo alto a demostrar que la cocina es lo suyo. Lo que le ha convertido en la favorita de muchos, pues fue por el público que regresó a la competencia. Son varios los fans de este formato de latina que esperan que Milet se corone como la ganadora.